qué tal viajeros bienvenidos a mi casa y un nuevo vídeo de nauto brasil hoy voy a estar respondiendo unas preguntas que me hicieron hace unos días por instagram en la parte de las historias de instagram en donde cada tanto bueno yo subo historias de instagram y cada tanto subo una que es una pregunta o más bien un cuadrado como para que ustedes me dejen sus preguntas y yo las vaya respondiendo se viene el primer respondiendo preguntas de instagram en youtube así que deja tu pregunta acá y voy a armar un vídeo con muchas respuestas y los voy a subir a youtube la primera pregunta de hoy la hace andrea insta 2000 y preguntar por el precio de los peajes en uruguay y el puente de colom paisandú el puente general artigas vamos a títulos y te lo respondo después de los títulos estamos aquí de nuevo y andrea insta 2000 me había hecho la pregunta del precio de los peajes en uruguay y del peaje del peaje del puente internacional por un lado tenés el peaje del puente internacional que va a ser lo primero que pagas que está en 340 pesos argentinos o 270 pesos uruguayos y eso es si sos de cualquier ciudad de la argentina excepto si sos de colón si sos del turismo vecinal que les llaman ellos en el puente que es de las dos ciudades hermanas ahí colón y paisandú ahí vas a pagar menos es 110 pesos uruguayos o 140 pesos argentinos pero únicamente si sos de ahí de colón o de paisandú después tenés los peajes dentro de uruguay dentro de uruguay tenés dos peajes uno sobre las rutas 3 y el otro sobre la ruta 5 la ruta 26 que es la que más usamos por la que más trayecto hacemos no tiene peaje por el momento esperemos que nunca lo tenga y te comento está espectacularmente bien arreglada la arreglaron la dejaron a nuevo prácticamente toda redondeando 600 pesos argentinos de peaje en lo que se refiere a uruguay después tener peajes de argentina y los peajes de brasil y ya está la siguiente pregunta la voy a combinar con otra van a ser dos que es la de sergio 24 adrián que pregunta aparte de enero febrero y marzo que otros meses me gusta para vacacionar en florianópolis la había encadenar con otra te cuento a ver vacacionar en florianópolis así a secas me gusta todo el año porque hay de todo para hacer en cualquier época del año ahora si lo que vos querés es hacer es es hacer si lo que vos querés es hacer playa ahí ya estamos limitando un poco más y yo iría de mediados de noviembre hasta mediados de abril todo ese abanico está bárbaro fin de noviembre de diciembre espectacular enero febrero marzo glorioso principio de abril muy bueno y después ya empieza como a enfriarse mucho el ambiente empieza a estar más fresco ya no te querés meter tanto al agua porque empezás a sentir frío y esas cosas lo que pasa es que eso cambia mucho de año a año hubo años donde nevó muy cerca de florianópolis no en florianópolis de hecho se veía desde florianópolis la nieve eso fue hace bastantes pocos años el tema es que ese año mi hermano estaba en brasil estaba ahí en la playa y yo le escribía viste la nieve viste la nieve y decía no yo estaba en la playa estábamos tomando mate en la playa con las bermudas las ojota ni se enteró hay una diferencia de clima muy grande entre lo que es la sierra y la playa mismo en verano los que hacen el camino por santo tomé saubor ya lo habrán notado en pleno enero por ahí cuando si se hospedan en lalles o en la zona de urubicí san joaquín por ahí habrán notado que ponen la calefacción y estás en enero febrero a veces en gramado en febrero he dormido con calefacción o sea la parte de las sierras es muy diferente el clima a lo que es la playa porque hay una diferencia de altura bastante importante son como microclimas por este tema me gusta también vacacionar en invierno en florianópolis porque hay o toda otra gama de cosas diferentes para hacer más referidas a lo que es la montaña el turismo aventura cascadas senderos rafting tirolesas todo otro tema que es totalmente distinto a lo que por ahí uno haría en verano donde se aprovecha mucho más la playa todo eso está en verano también está el rafting están las tirolesas están los senderos está la montaña pero la playa tira y se van todos a la playa y la montaña queda vacía en invierno se disfruta mucho más todo eso esto lo voy a encadenar con la pregunta que hace andrés martín sobre el clima en julio en la zona de rialdo cabo bucios y justamente en julio en la zona de rialdo cabo bucios todavía puedes hacer playa no es el clima súper ideal digamos está mucho más fresco que en verano pero fresco para río de janeiro son 24 grados 25 27 veces y ves a la gente con campera puló ver la gente del lugar digamos está súper abrigada pues para ellos eso es el invierno crudo y para nosotros es un medio tiempo espectacular está bárbaro te metes al mar yo estuve en abril en río de janeiro y hay gente con campera hacia 24 grados o sea yo estaba en la playa metido en el agua y la gente caminaba por la playa así con campera mirando el mar como diciendo miren aquel loco cambia mucho la percepción de la gente del lugar que del turista porque uno está acostumbrado a otro clima entonces va ahí y hace calor antes de pasar a otra pregunta si te gusta este vídeo dale un like bien grandote no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita que está ahí que te aparece cuando te suscribís así te avisa cuando yo subo un nuevo vídeo alejandro donde estaba alejandro pelatia preguntaba por el precio de la nafta en florianópolis el precio de la nafta en florianópolis está bastante parecido a lo que es por lo menos buenos aires a 480 5 depende el combustible depende el lugar en donde lo cargue hay ciudades más caras que otras y dentro de las ciudades hay lugares más baratos y más caros que otros pero en general calcular alrededor de eso entre cuarenta y seis y cincuenta más o menos el litro de combustible otra pregunta acá estaba jessica bardín pregunta por hoteles que tengan habitaciones cuádruples en porto alegre hay hay un montón estuve hice una búsqueda así muy por arriba en booking pero si te metes en las páginas de booking rvnb agoda tripadvisor tribago despegar expedia que otra te puedo recomendar si te metes en esas tenés un panorama espectacular adentro de esas buscas pones la cantidad de bueno en la ciudad a la que es quieres ir porto alegre pones la fecha pones la cantidad de pasajeros le llaman ellos que que van y en algunas te va a preguntar cuántos adultos cuántos niños y en algunas también te preguntan hasta las edades de los niños como para saber tamaño de camas y esas cosas y pones buscar y te aparecen los resultados los primeros resultados que te van a aparecer son los que son bien específicos de la pregunta que vos hiciste o sea habitación cuádruple pero ojo cuanto más abajo te vas te van a empezar a aparecer alternativas que te pueden llegar a servir te pueden aparecer dos habitaciones dobles te pueden aparecer habitaciones dobles unidas por una puerta distintas distintas alternativas mi recomendación es cuando navegas por estas páginas es que navegues por estas páginas aunque después no alquiles en estas páginas pero si te sirve como para tener un panorama saber porque la gente que opina que deja su valoración es toda gente que estuvo hospedada ahí acá en los sitios estos en cualquiera no voy a nombrar ninguno pero ya los nombré antes cualquiera de esos sitios todas las opiniones que hay es de gente que estuvo hospedada si no estás si no te hospedaste no podés opinar entonces esas valoraciones son súper 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 importantes y tienen mucho valor yo te recomiendo que la elección la hagas en base a eso de hecho yo cuando navego en estas páginas lo primero que hago es bueno llenar todos esos datos y cuando me aparecen los resultados voy directo al botón que dice ordenar por puntuación y precio entonces aparecen arriba de todos los mejor puntuados los que tienen mejor valoración y los que tienen mejor precio entonces por ahí te aparece un hotel que está buenísimo no es cinco estrellas ni nada parecido pero tiene un servicio espectacular y por ahí más abajo te aparece un hotel cinco estrellas que se supone que debería ser mejor pero la gente lo tira para abajo porque no tiene nada de lo que promete está muy deteriorado lo que fuera y eso lo lees todo en las valoraciones y esto Jessica por ahí a vos no sé ya lo sabías pero bueno hay otra gente que está mirando este vídeo y por ahí le sirve toda esta información por eso abondo un poco en eso igual tengo otro vídeo hecho sobre el tema reservar en estas páginas online que pueden buscar el enlace por acá arriba y que les va a aparecer otra pregunta una pregunta cortita que me hace acá Kike76 es si conozco el Caribe no, no conozco el Caribe pero playas así tipo caribeñas conozco Polinesia Francesa y conozco lo que es Dubái que Dubái o Emiratos Árabes en realidad que tiene unas playas espectaculares Dubái tiene unas playas increíbles y el Emirato de Fushaira que está al lado de Dubái es el mismo país, es Emiratos Árabes Unidos pero está a 120 kilómetros más o menos la ciudad de Fushaira tiene unas playas que no se puede creer lo que son voy a poner una fotito acá pero me estoy yendo por las rafas no, no conozco el Caribe dos preguntas más la primera ingleses tiene vida nocturna como Canasvieiras no, no tiene vida nocturna como Canasvieiras hay restaurantes, hay bares hay bares que están preciosos, están muy lindos tienen música en vivo por ahí también ponen música y todo pero a las 12 de la noche se corta y si querés ir a algún boliche o algo tenés que alejarte ir a Canasvieiras o tenés que ir a los boliches que hay bien alejados en Jureré que no molestan en la ciudad sino que están bien alejados y la última pregunta la dejé para el final porque el apellido es impronunciable no, no es tan difícil ahora que lo miro me asusté por todas las Hs, Fs y Gs y Ws apellido alemán, debería saber pronunciarlo no sé alemán sé algunas palabras en alemán porque me gustan muchos grupos alemanes me gusta la ópera alemana también así que supongo que esto es F de Francisco Franco Federico F Volgeschaffen ¿lo dije bien? o lo dije más no importa, lo importante acá es la pregunta y es ¿están prohibidas las luces de led en faros delanteros para circular en rutas brasileras? la respuesta es no, no están prohibidas las luces de led, están legisladas que es muy importante no podés poner cualquier luz de led tiene que cumplir ciertas normas ciertos requisitos que te los voy a dejar acá te voy a poner un enlace abajo en la descripción del video como para que entres y investigues sobre ese tema las luces que sí están prohibidas son las espantosas luces de xenon si ya viene de fábrica no hay ningún problema porque no encandila no molesta y las podés usar en Brasil las podés usar en Argentina y las podés usar en Uruguay ahora, las que ponen después que las hacen instalar después el auto no vino de fábrica con eso y las instalan esas están prohibidas en Argentina, en Brasil en Uruguay, en Uruguay no sé en Argentina y Brasil seguro no se puede circular con luces instaladas después tienen que ser las originales del vehículo así que las de led, si se puede las de xenon, no no se puede esas son todas las preguntas que hay por hoy en este video si te gustó este video dale un like bien grandote y no olvides suscribirte al canal por favor y tocar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video nos vemos en el próximo video de Nauta Brasil buen viaje, hasta luego